Entonces vamos a hacer el laboratorio integrar una API REST en una aplicación de Python. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tener la máquina iniciada de Devast. En la parte 2 vamos a demostrar la aplicación de Graphopper Direction. En la parte 3 vamos a tener una clave API. En la parte 4 vamos a crear una aplicación de codificación geográfica de Graphopper. En la parte 5 vamos a crear una aplicación, la aplicación de routing de Graphopper. Y en la parte 6 vamos a probar la funcionalidad completa de la aplicación. Este laboratorio lo vamos a crear en Visual Studio Code para que recupere los datos JSON de la API de Graphopper Direction. Vamos a analizar los datos y les vamos a dar formato para que se envíen al usuario. Al usuario que diga. Y utilizará la solicitud de GetRouter de la API Graphopper Direction. Y si hay alguna duda con la documentación puede consultar el link de graphopper.com. En la parte 1 nos pide iniciar la máquina y en la parte 2 voy a mostrar esencialmente que esta es la aplicación. Este es el resultado de la aplicación que nos muestra que elijamos cuál es el perfil disponible, si es vehículo, bike o foot. Vamos a entrar el tipo de las 3 opciones que tiene. Vamos a ingresar a la ciudad de origen. Vamos a iniciar la ciudad de destino. Ya como tal. Y él nos va a dar todo el recorrido. Ya. De hecho nos da un 200 de estatus que significa que fue correcto. El resultado nos dice cuántas es la distancia del viaje en kilómetros y en millas, cuánto es la duración, cuáles son las rutas que tiene. Y luego nos vuelve a pedir nuevamente cuáles son los datos. Esta es muy parecida a la aplicación que había antes que era Masquets. Que en el fondo era el mismo concepto que había para hacer la configuración de la API. Como tal. Ahora bien, vamos a ver la parte 3 que es obtener una clave API. Para obtener una clave API hay que ingresar a la página de grahope.com. En donde se van a registrar. Para hacer el registro. Y en la parte que dice Company tienen que colocar Cisco Networking Academy Student. Para que los reconozcan que son estudiantes de netacad.com de Cisco. Entonces ustedes van a entrar a la página de grahope. Y aquí está al costado derecho en la parte superior el SINAP. Y aquí ustedes se van a registrar. Y aquí abajo en Company colocan Cisco Networking Academy Student. Aceptan todos los términos. Y luego para ingresar directamente van al icono del usuario. Que está en la parte superior. Colocan su email. Su contraseña. Y entran a la página de grahope. Y en la parte superior dice API Key. Y en la API Key aparece la API que usted tiene. Ahí está la API. La cual va a tener que copiar porque la van a usar durante la actividad. ¿Ya? Que es esa misma que está ahí. ¿Cómo va a hacer correo? Pueden usar un correo particular. Pueden usar el correo institucional. Cualquiera de los dos. Una vez que ya obtienen. Volvemos al laboratorio. Y a la aplicación de la máquina de Devas. Parte 4. Crear la aplicación de codificación geográfica de Grahope. En esta parte vamos a crear un script. Para enviar una solicitud de URL. A la API de geocodificación de Grahope. Y a continuación probarás tus llamadas a la API. A lo largo del resto de este laboratorio. Creará un script en partes. Guardando el archivo con un nombre nuevo cada vez. Esto ayudará con el aprendizaje de las piezas de la aplicación. Así como le proporcionará una serie de scripts. A los que se puede volver si tiene algún problema. En la versión actual de su aplicación. Entonces podemos ingresar aquí a Devas Home. En la parte superior. O lo podemos hacer directamente por el Visual Studio Code. Entonces podemos aquí abrir una carpeta podríamos decir. Abajo nos dice abrir una carpeta si es que tenemos. Si no tenemos en las Devas una carpeta acá. Lo que podemos hacer es directamente venir por la aplicación aquí. Por esta otra parte. Devas Home. Labs. DMSRC. Y aquí crear un folder. Y copiamos el nombre de Grahope. Y lo pegamos acá en el directorio. Y ahí creamos la carpeta directamente. Luego volvemos al Visual Studio Code. Cerramos esta parte. Vamos a abrir una carpeta. Ahora abrimos la carpeta. Buscamos aquí en Grahope. Y ahí tenemos el directorio. Y le decimos Open. Si confío en los autores. Y ahí ya estamos en el directorio de Grahope. Luego nos dice que seleccionemos File, New File. Y guardemos como el nombre de Grahope. Guión bajo parse. Guión bajo JSON. Guión bajo 1.py. Ese va a ser el nombre del primer archivo. Entonces. Archivo. Nuevo archivo. Guardamos. Creamos el archivo en el directorio. Y ya estamos dentro del archivo. Si lo queremos ver en la carpeta. Aquí está la. El primer archivo que tenemos que crear. Paso 2. Importación de módulos para la aplicación. Vamos a tener que importar dos módulos. Ya de la biblioteca de Python. Que es el Request y el URLib.parse. El Request proporciona funciones para recuperar datos JSON. De una URL. Y el URLib.parse proporciona una variedad de funciones. Que le permiten analizar y manipular los datos JSON. Que recibe de una solicitud URL. Entonces. Copiamos esto. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Vamos a guardar el script con archivo guardar. Vamos a ejecutarlo. Y no tiene ninguna dificultad. Aparece bien. En el paso 3. Vamos a crear una URL para la solicitud a la API de codificación geográfica de Grasshopper. En el primer paso vamos a crear una solicitud de API. Que es construir la URL de su aplicación. Que utilizará para realizar la llamada inicialmente. La URL será la combinación de las siguientes variables. Y aquí tenemos la variable. La cual vamos a copiar de la letra A. Vamos a copiarla. La vamos a pegar. Y aquí tenemos que reemplazar. Donde dice key. La variable key. Yo hará API key. La vamos a reemplazar. Por la key que obtuvimos de Grasshopper. Copiamos. Y pegamos. Y ahí queda. Nuestra API. Dice vamos a combinar las tres variables. GeoCode-URL-Log1 y key. Para formatear las URLs solicitadas. Para la longitud y la longitud de origen. Utilice el método URL-Code. Para formatear correctamente el valor de la dirección. Esta función construye la parte de parámetros de la URL. Y convierte posibles caracteres especiales. En el valor de la dirección. En caracteres aceptables. Por ejemplo. Espacio en signos más. Y una coma. Como porcentaje 2C. Para la variable de URL. Usaremos una variable de ubicación de origen. Log1. Y el límite a un conjunto de coordenadas de latitud y longitud. Y la clave de la API de Grasshopper. Reemplazará la variable log1. Cuando cree una función de geolocalización. Más adelante en la práctica de laboratorio. Entonces copiamos la URL. Que está ahí. La pegamos. Acá. Y vamos a crear variables para guardar la respuesta de la URL solicitada. E imprimir los datos de JSON devueltos. Para eso vamos a copiar estas cuatro líneas de comando que están ahí. Y las vamos a pegar. Su código debería verse así. Entonces import request, import urli.parse, luego geocode-url, el router url, log1, log2, el key, el url igual geocode-url, el replidata, json data, json status y el printzone. Pruebe la solicitud de url, guarde y ejecute el archivo y compruebe que funcione. Entonces archivo guardar ahora. Voy a limpiar el terminal. Y vamos a ejecutarla. Y ahí nos da el resultado que es el correcto. Correcto. Nos da el hits. El point. La latitude, longitud. Nos dice el país. El nombre de la ciudad. Nos da todos los datos. Porque aquí en log1, ya digo que la ciudad de origen esta es Washington. Y en log2 corresponde a Baltimore, la ciudad de destino. Por eso nos da un resultado automáticamente. Pero después vamos a cambiar esto. Vamos a irlo cambiando. ¿Para qué? Para que uno ingrese a la ciudad de origen y uno ingrese a la ciudad de destino. De manera automática. Ahora, uno puede cambiar esto con otras variables. Por ejemplo, Roma como Italia. Ahora dice que para garantizar los resultados que desea, lo mejor es incluir tanto la ciudad como el estado para las ciudades de los Estados Unidos. Al referirse a ciudades de otros países, normalmente puede usar un nombre en inglés de la ciudad y el país o el nombre nativo. Por ejemplo, Roma Italia o Rome Italia. Imprima la URL y compruebe el estado de la solicitud JSON. Entonces, ahora que sabe que la solicitud JSON está funcionando, puede agregar algo más de funcionalidad a la aplicación. Guarda el script como graphoper parser json 2. Ahora, entonces, archivo, guardar como y cambiamos el 1 por el 2. Y guardamos. Agregue las declaraciones a continuación que hará lo siguiente. Más adelante, en este laboratorio, agregará las funciones el if y else para diferentes valores. Entonces, nos piden que eliminemos primero la última línea que es el print y entre paréntesis JSON data. Eso lo eliminemos. Y coloquemos el código de la letra C. Utilice la propiedad de status y un bajo code para determinar el estado HTTP respondido. Inicie un bucle if que compruebe si la llamada se ha realizado correctamente, lo que indica con un valor devuelto de 200. Entonces, si la solicitud es correcta, agrega una declaración de impresión para mostrar la URL de solicitud de codificación geográfica construida. El slash n agrega una línea en blanco antes de mostrar la URL. Entonces, pega la URL de Washington DC en el campo de dirección del navegador de Chromium. Bueno, entonces, archivo guardamos. Vamos a imprimir esto. Vamos a ejecutar lo que diga. Y este que aparece aquí abajo, el HTTP, que se que está ahí, copiamos, abrimos el explorador y lo pegamos. Fíjense que se ve de esta forma. Lo más probable es que a usted no se le vea eso. Y eso es por lo siguiente. Porque no hay una extensión de Json Viewer instalada en... Entonces, vamos a buscar extensión... Json Viewer. Y la primera opción aparece acá. Y instalada. Si no lo deja instalar en Chrome, vaya por Firefox, lo hace por ahí y se le va a instalar en Chrome automáticamente. Y de esa forma, usted va a poder ver los resultados tal cual aparecen ahora en pantalla. De esa forma. Bien. Ya tenemos... Vista la extensión que se ve en la forma que estaba ahí en pantalla recién. Paso 7. Cree la función de codificación geográfica. Hasta ahora ha creado para la URL la latitud y la longitud de la ubicación de inicio y ha recibido la información de la solicitud del API. ¿Y la información del destino? Puede reutilizar el mismo código para la segunda ubicación mediante una función. En este paso, creará una función que acepta entradas de ubicación y devuelve un valor de status code de la URL de la API de geocodificación. La longitud y la latitud de la ubicación e información adicional del grasshopper con respecto a la ubicación. Este ejemplo utiliza los siguientes parámetros como entrada de ubicación en la función de codificación geográfica. Que es agregar el log 1. Bien. Que está aquí. Esos dos que están ahí. Dice, elimine la declaración geocode URL. Será parte de la función de codificación. Entonces, esta que está aquí arriba, geocode URL, la que está en la línea 4. La eliminamos. ¿Ya? Y por defecto tenemos que eliminarla de la línea 9 porque está relacionada. Llama a la variable. También la eliminamos. Y debe quedar import request, router URL, log 1, log 2, k. Así debe quedar. Letra C. Copy y pegue la nueva función y reemplace todas las declaraciones debajo de su definición de clave de API. Se crea una URL para solicitar los datos JSON mediante la ubicación y los argumentos claves enviados a la función. La función devuelve los valores almacenados en la variable JSON status, lat y lng. Si la llamada a la API de codificación geográfica fue correcta, de lo contrario, la función devolverá el error en JSON status y valores nulos para las variables de latitud y longitud. Entonces, vamos a copiar este código que está ahí. Vamos a copiar el código. Les debe quedar así, chicos. Como está en la imagen al lado. Entonces, debajo de los key, debajo de key, vamos a pegar ahí. Vamos a pegar la función. Entonces, copiamos esto y en el paso 8 dice, pruebe la nueva función de codificación geográfica. Para usar la función, creará dos variables para llamar a la función de geocodificación y almacenar los valores devueltos por la función. Copy y pegue las siguientes líneas al final del programa. Entonces, copiamos esto y al final del programa lo pegamos. Lo que teníamos anteriormente, todo eso lo eliminamos y nos quedamos solamente con acá. ¿Por qué lo eliminamos? Porque vienen dentro de la función geocoding. Ya vienen aplicados dentro. Entonces, el código le va a quedar así al final. Los dos import, el route URL, los uno de los dos key, la función, ¿ya? Geocode URL, el repidata, repidjson, el status, ¿ya? El print que aparece ahí, el if, el else y el return, más el origin y el destino. Origen y destino. Directo aquí a la imagen así. Guarde este archivo. Guardamos. Y ejecútenlo. Entonces, vamos a guardar. Vamos a limpiar aquí. Y lo vamos a ejecutar. Y compruebe que funciona. Y funciona. De hecho, da un código 200. En la parte inferior. Otro código 200 acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Washington. Nosotros tenemos ingresados. Acuérdense que aquí arriba, en el log 1 y log 2, nosotros tenemos la ciudad de origen y destino ingresada. Las cuales después las vamos a eliminar. Para que nosotros las ingresemos. Y dice que despliegue la información adicional. Además del diccionario de puntos con información de la longitud y longitud, también puede mostrar otra información relacionada para verificar que las coordenadas sean correctas para la ubicación de entrada. Muestre los datos JSON nuevamente en JSON View en el navegador Chrome. Y observe la información adicional disponible en el diccionario de coincidencias. Entonces, copian de nuevo. Este que está acá. Lo copiamos de nuevo. Vamos a abrir otra ventana. Y ahí nos muestra. Fíjese que nos da el nombre, el país, el código del país, el estado. Si yo aprieto los signos menos, se contrae el hit. Si aprieto el signo menos, se contrae el hit. Y me queda el hit y el locate. Y en el más, se expande. Lo mismo acá, a los lados. También podemos hacerlo así. En el point, también podemos achicarlo o agrandarlo. Ahora dice, elimina la siguiente declaración de impresión dentro de la función de codificación geográfica. Se reemplazará más adelante en la función. Entonces, donde dice, en la línea 16, print, geocoding, api, url, for location. Esa línea la eliminamos. El print, que está entre el JSON status y el if JSON status igual 200. Dentro de la función de codificación geográfica, esta función, que es la def, esa es nuestra función. Agrega el nombre, el estado, el país y el valor de las nuevas variables. Debido a que las claves de estado y país no están disponibles para todas las ubicaciones, las instrucciones si se utilizan para asignar las cadenas deseadas para las variables new look y devolver un valor asignado a new look. Por ejemplo, el estado del valor de clave no se encuentra en el diccionario de coincidencias devuelto para Pekín y Chile. Ahora, si nosotros vemos bien esto, debajo del valor de latitud-longitud que tenemos, del valor de 200, acá, debajo del if, porque tenemos el JSON status 200, tenemos latitud. Aquí abajo tenemos que copiar nosotros todas esas líneas. Vamos a copiar. Donde queda, la imagen ahí nos muestra cómo queda. Entonces, muestra ahí, sí. Tenemos geocoding, geocoding, geocode URL, el replic data JSON, ya, el 200, ya. Y tenemos que agregar esos valores que están ahí. El nombre. Y lo pegamos. Ya, entonces, si probamos nuestra aplicación, en archivo guardar, ahí. Ejecutamos. Ejecutamos. Vemos el resultado queda correcto. Código 200 y código 200. Paso 10, añadir entrada de usuario para la ubicación inicial y destino. Has utilizado valores estáticos para variadoras de ubicación. Sin embargo, la aplicación requiere que el usuario introduzca estas ubicaciones. Complete los siguientes pasos para actualizar su aplicación. Guardar el script ahora como graphhopper parser JSON 3. Es archivo, guardar como. Cambiamos el 2 por el 3. Y guardamos. Eliminar las variables log1 y log2 actuales. Entonces, vamos a la parte superior. Y enviamos, eliminamos estas dos variables. Y nos queda route.url y key. Vuelvo a escribir el log1 y el log2 para que estén dentro de un bucle Y. En el que soliciten al usuario la entrada de la ubicación inicial y el destino. El bucle Y permite al usuario continuar realizando solicitudes para diferentes direcciones. Agreguen el siguiente código después de la función de codificación geográfica. Asegúrese de que todo el código restante esté sangrado correctamente dentro del bucle Y. Entonces, copiamos el bucle Y. Y hay que pegarlo una vez que termina aquí. Aquí. Entonces, esto que tenemos abajo. ¿Ya? Origin, geocody, lo borramos. ¿Por qué? Porque lo estamos agregando dentro del Y ahora. Y ahí nos queda el Y. ¿Ven? Lo que estaba fuera en un principio, ahora quedó dentro del Y. Probar la funcionabilidad de entrada. Dice, guarde y ejecute el script.gachover.parse.json3. Entonces, archivo guardamos y ejecutamos el terminal. Colocamos Washington DC. Lo pegamos. El destino. Para finalizar el programa, porque no podemos salir, nos dice que con control C que veremos. Y nos va a dar un traceback. Nos va a dar un error de ese. Paso 12. Agregue la funcionalidad para salir de la aplicación. Entonces, ahora, en lugar de forzar el cierre de la aplicación con una interrupción de teclado, añadirá la posibilidad de que el usuario introduzca Q o QI como palabra. Clave para salir de la aplicación. Complete los siguientes pasos para actualizar su aplicación. Entonces, dentro del bucle QI, aquí adentro, debajo del lock, acá vamos a hacer un espacio y vamos a colocar el texto que está en color amarillo. Y lo vamos a pegar. Ahí. Luego viene el origen, el origen, el print, el lock2, que están ahí. Y debajo del lock2, hacemos un espacio y colocamos el segundo código que está con color amarillo y lo pegamos. Y nos queda de esa forma así. Lo voy a arrendar un poco para que lo vean mejor. Ahí queda el white. Ya que tenemos colocados los comandos, pruebe, en el paso 13, pruebe la funcionalidad de salir. Ejecute el script de graphhopper parse json.py. Cuatro veces para probar cada variable de ubicación. Compruebe que tanto QI como QFIN al encerrar la solicitud. Ya, entonces vamos a hacer las pruebas. Siempre recuerden grabar para que se ejecuten los cambios y vamos a hacer las pruebas en el terminal. Vamos a subir esto un poquito más y lo vamos a ejecutar. Nos pide la primera localización. Vamos a probar Q. Nos sacó. Lo ejecutamos de nuevo. QI. Nos sacó. Lo ejecutamos de nuevo. Colocamos Washington DC. Destination. Q. Nos sacó. Lo ejecutamos de nuevo. pegamos Washington DC. Le decimos white y nos sacó. Paso 14. Paso 14. Manejo de errores dentro de la función de codificación geográfica. Dice, pero ¿qué sucede si el usuario no ingresó ninguna información de ubicación? Por ejemplo, si el usuario presionó intro por error y no ingresó ninguna ubicación. o ¿qué sucede si la clave API estática no es correcta o ya no es válida? O ¿qué sucede si el usuario ingresó una ubicación no válida? Como por ejemplo, gato signo de interrogación. Todo esto puede abordar dentro de la función de geolocalización. guarda el script como el número 4 ahora. Entonces, archivo guardar como y el script lo vamos a guardar con el número 4. Y guardamos. Y ahí tenemos el script con el número 4. Una declaración white no puede abordar información de ubicación. Copia y agrega la siguiente declaración resaltada a la función. La función seguirá solicitando la ubicación hasta que el usuario proporcione la información. Entonces, vamos al inicio de la función en el depth geocoding y debajo vamos a colocar un white. Ahí vamos a colocar el white. Guarda y ejecute. Archivo guardar y ejecutar. nos pide la ubicación Washington D.C. Nos pide el destino Baltimore. Colocamos la Q para salir y se sale. Es decir, está funcionando. Para probar la clave API no válida copia y pegue una de las URL de la API de codificación geográfica en el campo de dirección de su navegador Chromium y agregue un carácter adicional a la clave API al final de la URL. Recibirá un mensaje similar al siguiente. Entonces, vamos a copiar la segunda. el código que está aquí voy a copiar voy a abrir esta aquí voy a abrir una pestaña nueva voy a pegar y esto es lo que nos dice que al final del código agreguemos un número nuevo voy a agregar un 3 ¿ya? porque lo que está al final es la API key voy a agregar un 3 y me da ese mensaje de error ¿ven? Si yo le saco el mensaje el número 3 y vuelvo a colocar ahí me muestra correctamente. Entonces, para mostrar el mensaje de error en el guión o en nuestro programa agregue la declaración de impresión resaltada en la función de geocodificación entonces debajo de new location vamos a copiar este prim que está ahí en esta parte de aquí abajo debajo del else en la línea 42 más o menos está latitud longitud new location y aquí hacemos antes del retun colocamos el print hay que correrlo porque quedó ahí ahí quedó en línea y en esa parte línea 46 más o menos del código guardamos archivo guardar ya y nos dice que lo probemos ya dice edite la clave API agregando un carácter adicional guarde y ejecute el guión para verificar que el código de estado de respuesta de jason y el mensaje de error se muestra cuando no hay una clave válida entonces vamos a guardar archivo guardar vamos a ejecutar el código vamos a colocar Washington DC colocamos Q ahora bien si vemos el resultado el resultado nos dio correcto pero en el laboratorio nos piden que vayamos aquí a la key y agreguemos un número más guardemos y ahora ejecutemos coloquemos Washington DC y ahí nos da el mensaje de error ven y ahí nos muestra el mensaje de error corrija la clave API eliminamos el número archivo guardar para que nos quede guardado vamos a limpiar aquí vamos a colocar Q y vamos a limpiar el terminal ¿qué sucede si un usuario ingresó caracteres no válidos como gato o exclamación signo de interrogación u otras entradas no válidas entonces vamos a ejecutar el archivo vamos a abrir el terminal y vamos a ingresar este código de letras que está acá y lo ponemos ahí nos da un error tal cual aparece ahí dice copy y pegue cualquier url de la API de geocolonización correcta de la salida anterior en el campo de dirección del navegador chromium por ejemplo reemplace Washington DC porcentaje 2C más DC por el código este entonces vamos a ir al explorador y aquí arriba donde dice bueno tenemos Maryland ya anteriormente aquí tenemos Washington DC este Washington DC hasta ahí lo vamos a cambiar por el código que ingresamos recién ahí y damos Enter nos da un error default en este ejemplo recibió una lista de resultados vacía para la solicitud de la API correcta entonces si queremos ver el resultado del origen nos da eso que está ahí actualice la condición de prueba de la declaración IF para que pruebe una solicitud de API correcta y los resultados de los asientos no estén vacíos entonces vamos a copiar el código que está acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ya vamos a volver al programa y en la línea 1516 debajo de JSON status del IF igual 200 este lo vamos a reemplazar y vamos a pegar el nuevo código el IF lo vamos a correr para acá y nos queda así ahora guardamos y lo ejecutamos y lo ejecutamos nos pide la localización aquí colocamos el texto y nos da el error con el operador con el operador agregue una instrucción y lo agregue para el mensaje de error para el mensaje de error entonces dentro del else vamos a colocar esta declaración if dentro del else aquí abajito latitud null, longitud new location, antes del prim colocamos el if y corremos el prim con el tabulador una línea más archivo guardar y lo ejecutamos nos pide que coloquemos lo que hayamos agregado delante y ahí nos da un código 200 null, ven que cambia con respecto a lo que había anteriormente parte 5 crear la aplicación de routing del grasshopper en la parte anterior creó una aplicación que acepta entrada del usuario y devuelve la información de latitud longitud para una ubicación de origen destino en esta parte finalizará la aplicación para proporcionar información de ruta entre las ubicaciones de inicio y finalización además también proporcionará información sobre la distancia total recorrida y la duración del viaje además agregará la función de vehículo a su aplicación donde el usuario puede elegir el método de viaje en tierra en el paso 1 cree la url para la solicitud de la API de routing de grasshopper en este paso creará la url para la solicitud de API de routing si las llamadas a la API de codificación geográfica se realizan correctamente entonces vamos a guardar el archivo con el número 5 ahora cambiamos el 4 por el 5 y lo guardamos y ahí queda como número 5 las declaraciones de print origin y print destino se pueden eliminar en este momento porque ha verificado los valores de estado latitud y longitud devueltos por la función de codificación geográfica varias veces la función de codificación geográfica devuelve una tupla con estos tres valores JSON status latitudes y longitudes agrega la declaración de impresión con un divisor y una declaración de IF para verificar si la función de codificación geográfica devuelve un estado correcto para ambas ubicaciones entonces dentro del while true ya vamos a agregar un print al final este print que está acá lo eliminamos y pegamos el print ahí al final del guión agrega las siguientes líneas de código para la solicitud de información de routing para la API de routing de Grasshopper y imprima la URL para su validación mediante JSON view entonces tenemos que agregar debajo del if origin 0 igual 200 and destino 0 igual 200 dos puntos tenemos que agregar todo lo que está con línea de color amarillo entonces corremos el espacio y lo pegamos debajo ejecute su guión de Grasshopper parser JSON 5.py y compruebe que tanto Quai como Q finalizarán la solicitud solucione el problema de su código si fuera necesario usted debería obtener un resultado similar al siguiente el texto resaltado a continuación es la URL para solicitar información de routing de la API de enrutamiento entonces le decimos archivo guardar y la ejecutamos nos pide el inicio de nuestro viaje Washington DC nos pide el destino Baltimore Maryland y fíjense que ahora nos da el routing API status 200 que es correcto nos da el link HTTPS y con la letra Q salida es decir está funcionando paso 2 mostrar la información resumida del viaje para incluir la duración y la distancia copy y pegue la URL de routing en el campo de direcciones del nador de Chromium del paso anterior copiamos esto lo pegamos acá vamos a abrir otra ventana lo pegamos y nos muestra la otra duración del eje y aquí si se dan cuenta nos dice la distancia el tiempo y nos dan los datos la siguiente declaración IF prueba el estado de respuesta de las APIs de routing cuando el estado de respuesta devuelve 200 para la API de router la variable patch data almacena los datos JSON devueltos por la API de routing se agregan varias declaraciones de print que muestran las ubicaciones desde y hasta así como las teclas de time y distancia para el viaje como cadenas las instrucciones adicionales también incluyen instrucciones de impresión para mostrar que mostrarán una línea doble antes de la siguiente solicitud de una ubicación inicial asegúrese que estas instrucciones estén incrustadas en la función Y entonces nosotros tenemos acá nuestro código bajamos el terminal copiamos esta línea y la vamos a pegar dice guarde y ejecute el archivo para ver el resultado entonces chivo guardar y lo ejecutamos vamos a ver aquí como sale la ejecución lo voy a ejecutar me dice que coloque Washington DC luego coloque Baltimore Maryland y aquí me dice la distancia el travel donde va esta línea va debajo del último print que hicimos en el en el white entonces nosotros copiamos esto lo copiamos en el paso anterior y debajo de disciplina agregamos los otros prints que copiamos y pegamos desde el laboratorio y nos da el resultado que corresponde mostrándonos ahí la distancia del viaje y la duración bueno dice de manera preterminada Grasshopper usa un sistema métrico y muestra la distancia en metros no hay ningún parámetro de solicitud para cambiar los datos del sistema imperial por lo tanto puede convertir su obligación para mostrar valores imperiales y convertir cree dos variables miles y kilómetros para convertir los resultados de la unidad de distancia entonces donde hice vamos a bajar el terminal aquí aquí en el if pass status igual 200 vamos a hacer un espacio y vamos a colocar estas dos líneas ahí reemplaza la declaración de impresión distancia recorrida como se muestra a continuación que muestra la distancia entre ambos sistemas de medición con las variadoras de miles y km que son kilómetros los decimales adicionales para kilómetros y millas no son útiles utiliza el argumento que aparece ahí punto format para dar formato a los valores flotantes a uno decimal como se muestra a continuación entonces este print está acá lo vamos a copiar ya y después de este print que está debajo de kilómetros el que está ahí lo vamos a cambiar por el siguiente graphoker graphoper informa el tiempo transcurrido en milisegundos agrega estas líneas de código para calcular la duración del viaje antes del bloque de declaraciones de impresión para convertir el tiempo transcurrido en modo que el tiempo de duración del viaje se pueda mostrar en el formato hora, minutos, segundos el operador del módulo porcentaje devuelve el recordatorio en lugar del coeficiente entonces vamos a copiar esto y debajo de kilómetros antes de los print vamos a pegar ahí reemplaza la declaración de impresión duración del viaje como se muestra a continuación para mostrar la hora en forma de hora minuto segundo los números mostrados deben tener la forma de dos números enteros digitales utilice el argumento de forma para formatear los valores entonces este que está acá este prim lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí y lo vamos a reemplazar pruebe la funcionalidad ya de análisis y el formato entonces le decimos archivo guardar vamos a levantar el terminal para que se vea y lo vamos a ejecutar uno pide Washington D.C copiamos Washington D.C Baltimore Maryland y vea que en Direction debajo dice la distancia 39,3 millas 62,1 bueno 63 nos da aquí en kilómetros nos da la duración de viaje en horas minutos segundos y con la letra Q salimos de ahí inspecciona la lista de instrucciones en los datos de JSON ahora está listo para mostrar las indicaciones paso a paso desde la ubicación inicial hasta el destino vuelva al navegador de Chromium donde vio anteriormente la salida de JSON view si cerró el navegador copia la url enrutamiento de la última vez que ejecutó el programa y peguero en la barra de direcciones dentro de la lista de patch la lista de rutas incluye un gran diccionario con la mayoría de los datos JSON busca la lista de instrucciones y contrae cada uno de los siete diccionales que contiene como se muestra a continuación haz clic en el signo menos para cambiarlo a un signo más si está utilizando diferentes ubicaciones probablemente tendrá una lista de cantidades diferentes de instrucciones entonces vamos a ir acá vamos a ejecutarlo nuevamente y fíjense que nos muestra hints si yo esto lo achico me muestra el info ahí está el info si lo achico me muestra el patch ahí me muestra la distancia ahí me muestra la distancia nuevamente y copio este código y lo pego acá más abajo aparecen las instrucciones ahí están porque hay una parte omitida ahí esta parte que aparece con letra ahí está omitida y ahí coloca las distancias los intervalos y cada una de las partes del viaje por donde tiene que seguir ya letra C amplíe el primer diccionario de la lista de instrucciones cada diccionario contiene una clave de texto con un valor como continúe onto como se muestra a continuación debes analizar los datos de json para extraer el valor de la clave de texto que se mostrará dentro de la aplicación entonces en la misma página donde estamos debajo de patch ya aparece la distancia ahí está aparece el text continúe onto y aparece el time el tiempo luego aparece la distancia el texto y el time dice paso 5 agregue un bucle para recorrer la interacción de json de las instrucciones complete los pasos siguientes para actualizar la aplicación y mostrar el valor de clave de text para ello creará un bucle para recorrer la interacción de la lista de instrucciones y mostrar el valor de texto de la lista de instrucciones desde la ubicación de inicio hasta el destino guarde el archivo como número 6 entonces guardar como lo guardamos con el número 6 agregue un bucle for resaltado a continuación después de la segunda sentencia de impresión de esta línea el bucle for recorre la interacción de la lista de instrucciones y realiza lo siguiente crea dos variables para almacenar el texto y los datos de instancia de datos de json de la API de routing imprime el valor del text convierte metros en millas y da formato al valor de millas y kilómetros para imprimir solo dos decimales con la función llave.2f cierre llave punto forma agregue una declaración de print que muestra una línea doble antes de que la aplicación solicite otra ubicación de inicio como se muestra a continuación entonces nos pide que después del último print tenemos el de distancia el trip duration debajo de eso copiamos el for que está ahí vamos a correr el for para allá ahí y nos queda de esa forma ahora nos dice probar la interacción de json guarda y ejecuta el archivo para comprobar que funciona entonces archivo guardar levantamos el terminal para que se vea lo limpiamos y lo ejecutamos le damos Washington DC para que inicie luego le damos Baltimore ahí tiene el destino y ahora nos dice que nos muestran los caminos con la letra Q salimos paso 7 informar errores de la API de routing ahora está listo para agregar una función para que los usuarios sepan que Grasshopper no puede proporcionar una ruta entre las dos ubicaciones por ejemplo si un usuario puede ingresar ubicaciones que devolverá una ruta no valia si es así la aplicación muestra la URL y solicita una nueva ubicación de inicio el usuario no tiene idea de lo que pasó para provocar un error en la solicitud de la API de enrutamiento sin notificación al usuario prueba los siguientes valores en tu aplicación deberías ver resultados similares entonces guardamos vamos a limpiar acá para que veamos el efecto vamos a ejecutarlo primero vamos a colocar Beijing el destino Washington y si y le da un status 400 se dan cuenta salimos de ahí ya nos dio un error dice tenga en cuenta que el estado de la API de routing devolvió como 400 copia la URL en la pestaña del navegador de Chromium entonces copiamos la URL que nos dio aquí la pegamos acá y nos da el mensaje de error dice observe que hay dos entradas de clave valor diccionario al agregar una instrucción else a la instrucción is if patch status igual 200 dos puntos la aplicación notifica a los usuarios con el mensaje error recibido de la solicitud faz guía de la API de routing de Grasshopper entonces vamos a agregar este tres líneas del comando para que nos muestre el error vamos a pegar un else ahí para que muestre el error paso ocho agregue más modos de transporte con acceso gratuito a Grasshopper tiene algunos modos de transporte diferentes este es para elegir el método predeterminado es el automóvil guarda el script como número 7 ahora vamos a guardar el anterior y ahora lo vamos a guardar como el número 7 y guardamos agregar agregar las siguientes líneas de código después del y2 permite que los usuarios elijan su modo de transporte terrestre disponible en Grasshopper cuando los usuarios ingresan un método enumerado el método se asigna a una variable vehículo si no se encuentra ninguna coincidencia el car se asigna a vehículo entonces copiamos toda esta línea están ahí y dice que las tenemos en el white tube aquí arriba en el white tube pegamos los prints busque la variable patch guión bajo url actualiza la consulta agregando un nuevo vehículo en el campo entonces este que está acá el patch url lo copiamos entonces el patch url en la línea 86 por aquí aquí patch url entonces reemplazamos esta línea está acá esta esta es la línea 81 que dice que hay key y ahora le agregamos vehículo vehículo busque la declaración impresa con respecto a las instrucciones y actualiza la declaración de impresión en el texto resaltado entonces en el texto resaltado tenemos el print en la línea 87 aquí donde dice destino y aquí vamos a actualizar vamos a sacar el paréntesis está en la línea 86 más o menos pegamos y actualizamos ahí y le agregamos vehículo guardamos prueba la funcionalidad completa de la aplicación ejecute el script of the parser json 7 y compruebe que funciona solucione el problema de su código si es necesario pruebe todas las características de la aplicación usted debiera obtener un resultado similar al siguiente y aquí aparecen los ejemplos que es la última parte del laboratorio entonces vamos a guardar primero archivo guardar vamos a ejecutar el código y nos dice fíjese que ahora dice car bike o foot ya entre su vehículo le vamos a colocar bike donde inicia Washington DC el destino Baltimore Maryland nos da el recorrido fíjense nos da todo el recorrido son 71,4 kilómetros duración 4 horas 6 minutos 9 segundos nos da todo el trayecto y nos vuelve a preguntar nuevamente por el tipo de vehículo ya vuelvo a hacer la pregunta colocamos Washington DC donde colocamos vehículo le di enter nomás Baltimore Maryland el destino y nos da la ruta ahora vamos a ingresar card vamos a colocar Beijing China donde vamos Washington DC y nos da un error que corresponde ya la conexión entre estas localidades no se encuentra entremos un vehículo car la localización esto va a ser en Inglaterra y le vamos a colocar que vamos a Londres también en Inglaterra y nos muestra el camino y nos muestra la ruta y ahí aparece el ejemplo por eso demostramos que la aplicación funciona que está correctamente y que el laboratorio se completa